Buenos días, Cortacos. No he venido. Me voy. Voy al trabajo. Ahora me recoge mi piloto. Vamos a verlo, a mi piloto. ¿Qué pasa, piloto? Buenos días. Vámonos con la soba. Un día más. Un día más en la oficina. Pues nada, chavales, aquí está mi piloto. Es el de los vídeos de Instagram cuando salíamos en los directos. ¿Os acordáis de él? Déjalo abajo en los comentarios si te acuerdas. Muy buenas, compañeros. Así que nada, seis y media de la mañana. Muertos de sueño, muertos de frío. Y vamos para el trabajo. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Si te acuerdas de nuevo, dale a hacer un saludo. ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya estamos aquí, chavales, vamos a echar un ratillo, un ratillo de ocho horas, y después vemos un poquito del camino de vuelta. A ver si estamos más despiertos y hicimos alguna churradita mejor, ¿vale? Venga, chavales, nos vemos a la vuelta. Hasta luego. Calabana. Calabana del 15, venga. Pues ya estaríamos voliendo para casa. ¿Qué pasa, piloto? Pues mira, un poquito cansado, estresado. Y encima Calabana. ¿Cómo lleváis el día? Aquí volviendo ya, ¿no? Para casa. Con nosotros, mira, de vuelta. Hemos echado ya nuestra jornada laboral de ocho horas. Con este vídeo, no sé yo si vamos a sacar muchos likes, ¿eh? Sí, hombre, sí. Este vídeo va a ser el más cañero de todos. Lo veo yo muy parado el vídeo, ¿eh? No sé yo. Bueno, parado hasta la carretera. Mira, ¿dónde va ese? ¿Dónde va ese? Porque está aquí por alguno delante. Vale, vale. Toda ha sido esta que se ha quedado para aquí. Pobrecita. Pone la placa de solo resbaladizo. Jajajaja. Después de los triángulos, solo resbaladizo. Ya se puede haber quedado un pelín más para atrás que estaba en la isleta, sino aquí en el arcen. Pobrecita. No te enfades, Pilo, no te enfades. Para nada. Venga, aquí en este vídeo no te enfades porque de aquí no pueden salir muchos likes. Bueno. Aquí no había opciones ninguna. Toda la gente le tiene que dar al like. Y compartir. Jajajaja. Y dejar comentarios. Qué le gusta y qué es lo que no le gusta. El tipo de conducción que tengo. Si le gusta cómo pongo las manos. Si llevo las manos de cambio. Si tengo la mano del codo en la ventanilla. Que comente. Dejadlo abajo en los comentarios. Ahí está. La cuestión es que comentéis. Y sobre todo, compartir. Claro está. Si el vídeo es un azul o tal o no os gusta, también podéis decirlo en los comentarios. No pasa nada. De los errores se aprende. Y si tenemos que cambiar algún hábito o lo que sea, también lo hacemos. Oye, que nos gusta que nos ponga música mientras conduce. Quiero que... Quiero que... Yo que sé. Que canten mientras estás conduciendo. Cualquier cosa. No somos rapel. No somos adivinos para saberlo. Así que... Ya sabéis. Comentar. Dale al like. Y compartir. Y suscribirse. Bueno chicos, que sepáis que estos vídeos están hechos por y para vosotros, eh. Para entreteneros. Para quitaros cualquier preocupación que tengáis en la cabeza. Sobre el COVID, sobre el trabajo, sobre la economía, etcétera, etcétera. Con esto, mientras estéis riendo, yo ya me doy por satisfecho. Esa es. Ah, y una cosa os voy a decir a todos los que conduzcáis. Mantener siempre la distancia y seguridad. Y respetar las señalizaciones de tráfico y la velocidad también. Y sobre todo, y no menos importante, no beber nada de alcohol ni fumar nada de drogas mientras se conduce. Correcto, muy bien. Es mi opinión, que cada cual haga lo que quiera con su vida. Pero es un consejo de la Dirección General del Tráfico. Dejad abajo en los comentarios si tiene el coche más lleno de mierda que el palo en gallinero. Enfoca, enfoca el coche. Tiene el coche, vamos, que he tenido que quitar la mierda que había para atrás, eh. No me preocupa porque el que esté suscrito... Sale a capazos, sale a capazos la caca de aquí del coche. El que esté suscrito y me conozca sabe que eso es totalmente incierto. Este coche está lleno de caca de la vaca. En este coche se pueden comer palomitas. Sí, sí. Palomitas pero llenas de mierda. No, no. Palomitas recién hechas. Sí, sí. No voy a decirte sopa. Está lleno de caca el coche. Qué mal a los vídeos. Bueno, no pasa nada. Luego lo lavas, ¿vale? Vale. Un par de euritos de agua. Me da dos euros para lavarlo. Sí, un par de euritos de agua. Vale, sois testigos. Me tiene que dar dos euros para lavarlo. Y por dentro le echas una aspiración o algo de esta, ¿vale? Dos euros más. Vale. ¿Cuatro en total? Cuatro. Vale. Ya sabéis, chicos. Si queréis que lave el coche, que tiene más mierda que el palo de un gallinero, dejadlo abajo en los comentarios, ¿vale? Y recaudaremos cuatro euros para que lo laves. No, no, no. A mis suscriptores y a mi gente no tienen que pagar un céntimo. Eres tú el que lo estás diciendo a moquinas tú. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues nada, simplemente... Mirad el cristal, mirad el cristal como se ve ahora el trasluz, que está lleno de caca. ¿Ves lo que decía? Sí, trasluz. Que tiene más mierda que el palo de un gallinero, chavales. Sí. Dime, dime, ¿qué querés decir? Bueno, a lo más importante, que quiero saludar a Miriam, sobre todo, a mi Emma, a Raquel, y... espérate que la sala ha tenido un llevadum, se me ha ido él. Y a Karen. Karen, perdona, se me ha ido tu nombre al cielo. Que había tenido un llevadum. A esas personas. Un besito y un cordial abrazo. Y ahora explícanos que es un llevadum. Ya que sé, se me ha ido también la cabeza. Se me ha juntado la neurona con la pinza de la cabeza y ha hecho ahí un cortocircuito. Ya está. Ahí se ve la caca del cristal, mirad. Ya somos caca, coño. Tiene más mierda, vamos. Hombre, ha estado lloviendo, eh, por fuera. Ya estamos con la excusa, tío. Ah, no? Por fuera, por fuera. Ahora que me sacas el tema de por fuera. Por fuera llevas tú la nariz de la mascarilla. Pues se me ha bajado, coño. Se te ha bajado, se baja sola. Sí, mira. Se me empañan las gafas. Se baja sola. Ya estamos con la excusa de que se me empañan las gafas. Luego si te dejan comentarios de que te pongan bien la mascarilla y todo eso no te enfades. No, yo creo que me voy a ver si se vuelve a bajar. Si es que hago así y a la que pum, pum, pam, pim. Se vuelve a subir, se vuelve a subir, se vuelve a bajar, se vuelve a bajar en la mascarilla. Bueno, pues nada, ¿no? Bueno, pues ya estamos llegando, chicos. Si quieres decir algo más para ir despidiendo el vídeo. Nada, simplemente eso, gente. Un abrazo y que os llevo aquí dentro. Vale, chavales, pues ya lo habéis visto. Si queréis que salga mi pilote en más vídeos como este, dejad el like y dejad el comentario. Y ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Con el personaje. Venga, hasta luego.